El canal CNC Valledupar hizo presencia en la rendición de cuenta Vigencia 2020 que realizó el alcalde del municipio de Agustín Codazzi, Omar Benjumea. ¿Cómo encontró usted el municipio y cómo lo está llevando? Bueno, lo que dijimos, un desorden administrativo, mucha ineficiencia administrativa, muchas deudas. Lo entregamos con cero déficit este año, no nos gastamos la plata mal, la plata que nos sobró no nos la pudimos gastar porque entró tarde, pero lo llevamos yo creo que con mucho recelo, con mucha precaución, pero vamos bien. Usted sabe que la educación es lo primordial para romper pobreza e ignorancia. ¿Qué puede hacer por esos estudiantes que están agolpados en un curso de todos los grados? Bueno, nosotros, usted sabe que la calidad educativa es nuestra razón de ser, nosotros la entendemos, nosotros entendemos cómo a partir de la educación es que se bajan las desigualdades. Estamos, cuando hizo la pregunta, estamos trabajando básicamente para que la calidad llegue a todos si nos toca mejorar la infraestructura educativa, pero también la calidad que tiene que ver con el bilingüismo, con la lectura, con la matemática. Nuestra principal preocupación en este momento es la infraestructura educativa en algunas zonas, pero la calidad educativa en términos generales. Bueno, alcalde, usted también se unó en la rendición de cuentas que el municipio de Agustín Codazzi es una de las poblaciones con más proyectos ejecutados. Ya habilizado. Ya habilizado, háblenos un poco de ello. Sí, nosotros tenemos 80.000 en vías, 20.000 en fotovoltaicas, 4.000 que van a llegar en baterías sanitarias, tenemos un proyecto de viviendas rurales, tenemos un proyecto de conectividad inalámbrica, ahí estamos hablando de más de 120.000 millones. El tema es que una cosa es viabilizado y otra cosa es cuando ya nos llegan de presupuesto. En este momento en realidad tenemos 7.000 millones, esperamos 13.000 millones y esperamos que se aplique la primera vía que va por 33.000 millones de pesos. ¿Cómo fue la gestión de su mandato en medio de la pandemia por el COVID-19 desde el año pasado? Vuelvo y le digo, a pesar de que estábamos en pandemia, la industria y comercio creció, no decrecimos tanto en el tema del predial, que digamos son las cosas que nos miden cómo está la gente, el gobierno nacional nos dio una mano importante, es decir, por lo menos tuvimos buenas relaciones que no las teníamos antes con víctimas, con DPS, con el gobierno nacional, y eso nos permitió, digamos, solventar de algunas cosas. Tenemos unas muy buenas relaciones con la empresa privada que tampoco existían antes y de una u otra forma también eso nos dio una mano y eso nos ayudó como a sombritar la situación. Y tuvimos, como ustedes se dan cuenta, 21.000 por un lado y 10.000 por otro, 30.000 millones de regalías que nos ayudan como a hacer 200 casas por un lado, 100 casas por otro lado, construir pavimentos urbanos, y eso nos está ayudando como a consolidar a que la cosa no estuviera tan grave.